La Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay lograron por fin hoy pactar un acuerdo de libre comercio. Se trata, según los países que forman parte de este pacto, de un acuerdo histórico. Y como ha resaltado la comisaria europea de comercio, Cecilia Marstrom, llega después de 20 años justos de negociación. Es un momento histórico. Estas negociaciones han durado dos décadas y de hecho hoy, exactamente hoy, 20 años atrás, el 28 de junio de 1999, arrancaron las negociaciones en Río de Janeiro. La Unión Europea se convierte así en el primer gran socio que logra un pacto con Mercosur y el acuerdo cubrirá a 780 millones de personas. El acuerdo, según el Ejecutivo Comunitario, consolida una asociación estratégica, política y económica que creará oportunidades a los dos lados del Atlántico.